Desde aquí Desde aquí puedo ver La actividad Soy feliz Soy feliz de saber Dónde estás A tu lado sabría Que todo sería silencio Y de tantas mentiras Yo solo quería escapar Para ti Para ti Si te fueron No hay Sobre mi Saber nunca por qué Escuchar En mis manos y a ti Yo siempre he guardado un secreto Y de tantas mentiras Yo solo quería escapar Yo era soberano A tenerte Soñando a mi lado Abrajándome fuerte Y yo ya Te confía Y de tantas mentiras Y de tantas mentiras Y de tantas mentiras Y de tantas mentiras Las melancolías y el tiempo Acabaron teniendo sentido y ya sé lo que hacer Y también solo prefiero olvidarte No escuchar nuestro nombre por ninguna parte Y solo marcharte y perdiste Tocaste en el día, sé que ha llegado un momento No me convenía, la puedo poder escuchar La mitad, la perdida, la melancolía y el tiempo Acabaron teniendo sentido y ya sé lo que hacer Ahora sí solo pretendo olvidarte No escuchar nuestro nombre por ninguna parte Y solo marcharte y perdiste Y algo de triste sacaste lo mejor de mí 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 Gracias 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 por ver el video.